Sí, sí, ya está preparado desde la semana pasada. Bueno, perfecto. Perfecto. Muy bien. Adiós, adiós, adiós. Hasta mañana. Hola. ¿Sí? ¿Estabas ocupada? No es para mí. No es para mí, no, no. Tengo que hablar en público, hablar con un montón de gente. Son todos jefes, jefes de jefes, el jefe de jefe de mi jefa. O sea, son personas que me van a ver ahí hablando, diciendo cualquier cosa, porque me pongo nerviosa, tartamudeo. Y no puedo hablar, no voy a poder presentarlo y me van a terminar echando, ¿entendés? No, no soy catastrófica. Es que es la verdad. Yo no estoy capacitada. No puedo. Es que no sé quién me mandó a hacer esto, porque en realidad yo debería ir a acompañar a alguien a que lo haga. No, ir yo y hablar y exponer. Yo vivo por mis necesidades. No entiendo la verdad como hacen algunas personas que viven persiguiendo todo el tiempo sus deseos. O viven corriendo atrás de sus deberes. No lo entiendo. A mí me importan mis necesidades, porque creo que es algo muy básico, muy inmediato. Intento satisfacerlas todo el tiempo y también trato de reconocer las necesidades de los demás. Y me parece que si todos viviéramos así, nos entenderíamos mucho mejor. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, creo que lo vine pensando desde antes de ayer. Pero sí. Pero ya lo tienes así todo cuadrado. No, bueno, no lo tengo cuadrado, pero lo puedo llegar a, no sé, a planificar mejor. Pero sí, ya está. Pero ya ha decidido. Sí, 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 sí. No, sí, porque si le doy más vueltas no lo voy a hacer. Son cosas que hay que hacer. Sí. Claro, y seguro te irás súper bien. Sí, claro. Por súper bien. Y sí, o sea, es un año viajando. Lo único que tengo que ver ahora son los precios de las mochilas, de las carpas, porque seguramente voy a tener que usar carpas, ¿no? Sí, sí, porque sí, claro. Sí, bueno, espero que no sean muy caras, pero igual la verdad que con todo lo que tengo borrado, o sea, puedo comprarme quizás una carpa para cuatro y... Es más, puedo invitar gente también, ¿no? Sí. Porque allá haces amigos. O sea, hay gente que va a estar en la misma situación. Ajá, claro. Qué bien. Las más horas tengo hace mil años, casi que no duermo a las doce de la noche, sigo haciendo cosas de trabajo. Ajá. Pero ahora me pusieron una responsabilidad nueva en Madrid, no sé por qué me hacen eso, ya parece que es algo personal. No, igual es que la jefa te tiene mucha confianza, ¿no? Sí, pero la verdad, te digo, la verdad, a mí me importaba muchísimo qué iba a decir o qué pensaba de mí, ahora la verdad, hacer lo que quiera. Pero no, ya está, yo creo que mañana ya le voy a pedir una reunión y le voy a decir que... que chau. Se va a llevar una sorpresa bastante grande, ¿no? Sí, ¿no? Sí, seguro. Hombre, sí, porque eso que te decía, yo creo que te tiene confianza y como llevas ya tiempo... Sí, me tiene confianza, pero también se aprovecha un poco de que yo siempre digo que sí a cualquier cosa que ella me diga de hacer. Sí, sí, sí. No, me parece que un poco se abusa. La verdad, te digo, es muy buena, ¿eh? No me quejo. Ajá. Y ganó bien y toda esa historia, pero ya es momento de que empiece a pensar en mí. Nunca viajé y... Claro. ¿Y por qué, digo? ¿Por qué no hago esas cosas que hace todo el mundo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No sé en qué estaba pensando, o sea, me quería ir, me quería escapar y claro, está buenísimo. Siempre me quise ir, obviamente, claro, me encanta la idea, pero me gustaba más cuando pensé que no lo iba a poder hacer, ¿entendés? Y ahora, no sé, estoy en esta situación en la que me doy cuenta que durante un año no voy a percibir un sueldo todos los meses, que voy a estar viviendo, vaya uno a saber dónde. Juro que no sé en qué estaba pensando y tengo unas ganas de volver y decirle, bueno, fui una impulsiva, fui una impulsiva y no entiendo por qué la gente toma decisiones así nomás, es impulsivo y le va bárbaro, le va súper bien. Y a mí qué, o sea, no paro de equivocarme. Una vez que quiero ser una persona como cualquiera, digo, bueno, me voy un año, dejo mi trabajo estable. No solo es un error para mí, sino que los estoy dejando tirados, me necesitaban para todo el proyecto que arranca ahora y yo me voy en la cresta de la ola a hacer mi vida y no, 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 es que me parece a veces que nos hablan mucho de tratar de ir por nuestros deseos y demás, pero al final estamos dentro de una sociedad en la que te hacen sentir culpable o uno mismo es el que se autoimposiciona una culpa por simplemente querer hacer lo que a uno le haría más feliz, lo que tiene ganas. Y el deber va totalmente por un carril opuesto y no entiendo a veces por qué son dos cosas que no pueden coexistir. ¿Renunciaste? Sí, 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 me odiás, ¿no? Me odiás por esto. ¿Y por qué? ¿Cómo se cuentan? Es que, bueno, resulta que el otro día renuncié al trabajo, lo había pensado un poco, pero bueno, se dio todo muy rápido porque la verdad esto me supera, me están poniendo cada vez más responsabilidades que yo no puedo cumplir, sinceramente. Y estoy muy agotada, muy cansada, ya está, ya tengo todo preparado y el pasaje sacado me faltaba decirte a vos porque me daba mucho miedo decírtelo. Estás enojada, ¿no? ¿Cómo voy a estar enojada? Al contrario, si te vas a ir a disfrutar, tranquila, que aquí algo, todo su solución, a tú disfruta y si te quieres ir, normal. No te preocupes más bien que tengas un buen viaje. ¿Cuándo te vas? Y ya, en tres días. ¿Tres días? Sí, sí, sí. ¿O sea que ya no te veo? Y no, pero bueno, estuve pensando todo el tiempo cómo te lo iba a decir y bueno, te lo digo en el permamento. Mira, ven acá. Tranquila, tenés un buen viaje ahí. Gracias, gracias, gracias. Disfruta mucho. Y ahora sí. Bueno, sí. No puedo hablar contigo, me tengo que ir. Te dejo, te dejo. Bueno, después hablamos por WhatsApp. Chao. Chao, chao, chao.